Doctor Mariano Javier Noguera, juray por Dios y la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de intendente de la Municipalidad de Tafibieco. ¡Sí, juro! El doctor Javier Noguera ha detallado todo el accionar de estos primeros cuatro años, todas las obras que ha hecho para su pueblo, para su gente, todos los proyectos que tiene, con una gran vocación de servicio, y un hombre querido y respetado por todo su pueblo. Quiero felicitarlo, agradecerle por todo el trabajo, por el acompañamiento, por lo que viene haciendo por su pueblo de Tafibiejo. Agradecerle a mi pueblo que me ha honrado en las elecciones de junio. Felizmente, para nosotros hemos podido coordinar, digamos, un gobierno nacional, provincial y municipal del mismo signo político. De esa manera, con toda seguridad, el camino se va a hacer menos empinado, con toda seguridad, todos estos proyectos van a ir, no solamente más rápido, sino que muchas de las cosas que ni siquiera hoy nos imaginamos que podamos hacer, seguramente en los próximos años las vamos a poder hacer. Así que estamos muy, pero muy contentos e ilusionados con lo que se viene a partir del 10 de diciembre. Vemos en la cara de toda la gente, en los ojos, en la mirada y la esperanza, la esperanza de un futuro mejor. La poca plata que él tuvo, le invirtió toda en obra, le invirtió todo en beneficio de su gente. Imagínense lo que puede ser en los próximos cuatro años, trabajando en forma conjunta y coordinada, el municipio, la provincia y el gobierno nacional. El municipio, el municipio, el municipio, el municipio,